Hola, ¿cómo están? Les saludo a Tino, espero que estén muy bien y este video es para cómo hacer una, cómo pedir hablar con alguien en inglés. Es muy fácil, así que aquí vamos, no te paniques, ¿ok? So, explain it simple, guys, ¿ok? Digamos que tenemos a la persona número uno que sería, hi, digamos en este caso soy yo, y diría hi, or hello, hi, this is Tino, or sorry, this is Laurentino, from, o puedes decir calling from, llamando de calling from Tino Tech, ¿ok? So, hi, this is Tino, or Laurentino calling from Tino Tech, ¿ok? So, may I please, may I please speak to Pablo Morales, Morales, ¿ok? So, may I please speak to Pablo Morales, ¿ok? Y la persona te puede contestar lo siguiente, I'm afraid, I'm afraid he is in a meeting. I'm afraid he is in a meeting. Y la pregunta sería, para tuya sería que, what time is his meeting over? ¿ok? Pregunta, what time is his meeting over? Y él tal vez te conteste, in a few minutes, in a few minutes, termina su junta en unos minutos, in a few minutes, or in about an hour, in about an hour, ¿ok? So, once again, regresemos. Hi, this is Laurentino calling from Tino Tech, may I please speak to Pablo Morales, ¿y qué te pueden contestar? La posibilidad, I'm afraid, I'm afraid no es tengo miedo, quiere decir, creo, o, lo siento, etcétera, etcétera. So, I'm afraid he is in a meeting. Creo que está en una reunión. What time is his meeting over? ¿A qué horas termina su junta? What time is his meeting over? Y tú, eh, te pueden contestar, in a few minutes, in about an hour, en una hora, y tal vez te digan, do you want to leave a message? Quieres dejar un mensaje. Do you want to leave a message? Y lo que tú debes de contestar, no, tal vez, digo, no sé, no, I will call him later, I will call back later, tal vez, I will call back later, regreso la llamada más tarde, o llamo más tarde, o si quieres, en el caso de que si quieras, dejar un mensaje, puedes decir, yes, please. Y aquí puedes dejar el mensaje, can you please, or could you, que es lo más adecuado para ser más cortés, could you please tell him to call me back, to call me back, s, s, a, s, a, p, as soon as possible, lo más pronto posible, ok, a, s, a, p. Ok, entonces, la persona, la recepcionista, o quien sea, te va a decir, ok, thank you very much for calling, you know, I will give him your message, your message. Ok, entonces, muy, muy, muy fácil, entonces, hi, this is Laurentino calling from Tino Tech, may I please speak to Pablo Morales, y la persona, la recepcionista, te puede decir, I'm afraid he's in a meeting, I'm afraid he's in a meeting. Y tú contestas, what time is his meeting over, in a few minutes, in about an hour, y luego te puede decir, do you want to leave a message, te gustaría dejar un recado o un mensaje, no, I will call back later, llamo más tarde. Yes, en el caso de que si quieras dejar un mensaje, yes, please, could you please tell him to call me back, a, s, a, p, as soon as possible, lo más pronto posible. Eso quiere decir, a, s, a, p. Ok, thank you very much for calling, ex company. Gracias por llamar a la, a la empresa, bueno, la ex company, que estés llamando, ¿no? I will give him your message. Lo que puede decir, thank you very much. And bye bye. Bye bye. Por ejemplo, bye bye. Ok, so, very, very simple, plain and simple, muy simple de, para cómo, a, a, llamar y pedir hablar con alguien. Ok, digo, hay otras, a, a, tal vez otra forma, pero esa es la más común y solamente le cambias un poco de vocabulario. Espero que te ayude. No olvides suscribirte, no olvides compartir y si necesitas capacitar a tu equipo, eh, llámame al 552-602-603 y con gusto, con gusto, te damos la información y los, a, a, y checamos su nivel de tu equipo actual. Ok, chau, see you, bye.